Parece que últimamente dirigir la selección argentina solo conlleva tristeza, impotencia, desilusión y subcampeonatos. Jugadores notables, un país loco por el fútbol, y tener al mejor jugador del mundo, le ganó el Messi, conlleva mucha ilusión para los fanáticos del albiceleste. Y con esta ilusión, la ambición por ganar títulos varios internacionales no es menor, ya que deberíamos tener todos los ingredientes para lograrlo. Pero en estos últimos 12 años, por la selección han pasado nada más ni nada menos que 8 directores técnicos diferentes, y con ninguno obtuvimos buenos resultados. ¿Será esto el producto del desastre en la Asociación del Fútbol Argentino? ¿De una camarilla de jugadores? ¿La conspiración de que hay un grupo de amigos que controlan a los técnicos y no los dejan dirigir libremente? ¿Por qué pasa que los jugadores estelares de la selección, las estrellas europeas, merman su rendimiento cuando se visten la camiseta albiceleste? Y ahora, ante la casi inminente retirada del último técnico del conjunto argentino, Edgardo Bausa, en mi opinión desmedida, vamos a ver cuáles serían las mejores opciones para reemplazarlo y así intentar lograr algún campeonato internacional con la selección argentina. Números Carlos Salvador Bilardo Polémica, primera opción, déjenme admitirles, seguramente estarán pensando que el creador del video está bajo el efecto de estupefacientes. Pero ¿quién mejor para dirigir el conjunto albiceleste en momentos críticos como este que el Dr. Bilardo? Básicamente un símbolo de técnico mundialista. Es el epítome de la picardía argentina. Él siempre decía, ganar como sea. Y esa fue la frase bilardista por excelencia. Irregularidades en los vestuarios, en la cancha, tácticas turbias y mezquinas, tales como el bidón con tranquilizantes que le entregó a Branco en el Mundial de 1990, en el polémico partido de Argentina-Brasil, tales como festejar el gol con la mano de Maradona que éste le hizo a los ingleses y admitir que no había sido mano, entre otros tratos del Dr. Y esto nos llevó a disputar dos finales consecutivas del mundo, la de 1986 y la de 1990, habiendo ganado la primera y perdiendo la segunda en los últimos minutos por un penal inexistente. Muchos técnicos actuales están inspirados en él, y con razón. Su frase de ganar como sea, muchas veces fue efectiva para muchos técnicos. No dirigió ninguna selección ni equipo hace varios años, y la verdad que su edad no lo ayuda para nada. Por ende, va en la posición número 5. Número 4. José Néstor Pekerman. En mi opinión, uno de los mejores técnicos que tuvo la selección argentina en los últimos tiempos. Un juego eficiente, ordenado, una persona con muchos conocimientos sobre táctica, fútbol, y muy disciplinado con sus dirigidos. Pekerman es el exponente de un buen fútbol, y el técnico más efectivo en la Copa Mundial Sub-20, habiendo ganado la gran suma de tres trofeos con el equipo argentino nada más. En los últimos años, sacó a reflotar a una Colombia perdida en el multiverso futbolero, y es considerado una persona culta y de buena palabra. En su paso por el combinado mayor argentino, en la Copa Mundial del 2006, fue el que le otorgó un estatus de favoritismo absoluto a la selección argentina, y un estilo de yogo bonito argentina también. Siendo esto demostrado mayormente en el famoso gol de más de 20 toques contra Serbia y Montenegro, Marcelo Gallardo. Técnico copero, si los hay. Joven y talentoso, Marcelo Gallardo ha opacado las nuevas estrellas de River, tales como Lucas Salario, o el Piti Martínez, como la persona más querida en el club, y la imagen misma de el River moderno. No así en vano, Gallardo fue el principal arquitecto para la obtención de la Copa Sudamericana del 2014, y la Copa Libertadores del 2015, en las cuales el equipo mostró grandes rendimientos individuales, pero un mejor rendimiento como equipo, con una formidable defensa, formada por Funes Mori, por Van Gioni, por Maidana, entre otros, que los llevó a la máxima gloria continental, la Copa Libertadores, y además, habiendo obtenido la Copa Argentina ganada en 2016 a Rosario Central. Todo esto, mientras él asumió en el 2014, habiendo ganado un promedio de más de una copa por año. Contra el Barcelona, en el 2015, en el Mundial de Clubes, no pudo hacer mucho. Pero, si éste hubiera ganado ese partido, hubiera sido considerado como el técnico más efectivo en copas internacionales en la historia de River Plate. No es considerado bueno para dirigir en los campeonatos nacionales de la Liga Argentina, ya que no tuvo buenos rendimientos los años que dirigió la Liga Argentina. Pero el Mundial es una copa corta, y quién mejor que el muñeco Gallardo para lograr la obtención de ésta. Número 2 Ricardo Daniel Caruso Lombardi Sí, estoy seguro de que muchos en este momento se estarán preguntando qué estupefacientes tomé para decidir a Caruso en el segundo puesto de este top, tal como pasó con el Dr. Bilardo. Es una opción muy polémica para este puesto específicamente. Pero les sugiero que sigan escuchando las razones, porque tengo varias, de por qué es una excelente opción para ocupar el probable vacante puesto en el equipo de la selección argentina. Caruso Lombardi, conocido como el Bombero del Ascenso, se destacó más que nada en salvar equipos flojos, destruidos y sin moral, de descender de la tabla clasificatoria de primera división. Él ha salvado de descender a equipos tales como Racing Club de Avellaneda, San Lorenzo de Almagro, el Club Sarmiento, Quilmes, New World's All Boys y Argentinos Juniors por dos veces. Todo esto en tan solo ocho años. Probablemente la selección argentina necesita un golpe de moral, solo como los que el señor Caruso Lombardi puede otorgar. Ya que los jugadores no son malos, sino que están desmotivados a alcanzarse la camiseta de la selección. Y perdidos cuando se visten esta. Y como segundo punto a favor, hay que admitir que hay varios jugadores en la selección argentina que han cumplido un ciclo. E innegablemente, si no hay renovación en ciertos puestos de esta, el futuro se ve muy negro. Quizás está llegando a no clasificar el Mundial de Rusia 2018. Ricardo admitió en varios programas y entrevistas que no tendría ningún drama en romper ese grupo de amigos y de jugadores, la camarilla que nombré al principio de este video, que parece que son convocados más que nada por su nombre y sin mirar su rendimiento compulsivamente. Algo que los demás técnicos no harían por no tener la suficiente espalda o ímpetu o el respeto necesario para no convocar a jugadores tales como Di María. Por estas razones, Caruso se encuentra en el puesto número 2. Las cualidades que tiene como técnico son esenciales para el momento que está pasando el conjunto nacional argentino. Antes de llegar al puesto número 5, ustedes estarán pensando ¿Dónde coloqué al que probablemente sea el nuevo director técnico de la selección argentina? Siendo este Jorge Sampaoli. Bueno, lastimosamente, les voy a decir que Jorge Sampaoli no ocupa un lugar en... porque su filosofía de juego no es algo que la selección argentina necesite en este momento. Y además, es un director técnico muy inflado por la prensa, que no merece el respeto que le están dando. Ahora, para el puesto número 1. Diego Simeone. Seguramente muchos de ustedes ya estaban esperando a esta persona en el puesto número 1. ¿Es la opción fácil? Sí, puede ser que sea la opción fácil. Pero, lo más importante, es la opción correcta, sin lugar a dudas. Un exponente del bilardismo, ya mencionado anteriormente, Simeone quiere ganar como sea. Habiendo tenido dudosos comportamientos en ciertos partidos, tales como tirar una pelota al campo de juego para hacer tiempo, no le interesa el cómo ganar, sino el hecho, o sea, el ganar. Técnico ultra defensivo, suele ser una persona con chispa para armar equipos acordes a su estilo de juego. Muy marcado y personalizado. Además, un estilo de juego muy picante y de contraataque. Equipo que el Cholo Simeone dirigió, equipo que obtuvo un título o un subcampeonato. Y no todos los técnicos pueden decir que lograron eso. También, el Cholo Simeone, con su Atlético de Madrid de 2014, rompió la hegemonía de la Liga de España, del Real Madrid y del Barcelona, que venían ganando esa liga hacía aproximadamente 8 años seguidos, venciendo al Barcelona en la última fecha para consagrarse con el título en un intenso partido. Y además, con este equipo, el Atlético de Madrid, logró llegar a las finales de Champions League de 2014 y de 2016, habiendo perdido las dos contra el Real Madrid, pero en partidos frenéticos y por los pelos. Estoy seguro que Argentina va a clasificar al Mundial, pero solo si las cosas se hacen bien. Y solo si contratan a uno de los técnicos nombrados en este top, porque si no, el futuro de Argentina se ve muy difícil. ¿Concuerdan con mi top? ¿Les gusta mi elección del Cholo Simeone como el puesto número 1? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Y desde ya, si les gustó el video, hagan clic en el botón de suscribirse y les mando un saludo muy grande. Hasta luego.